El saúco negro ayuda a limpiar el espanto, la respuesta A es la correcta. Volvemos amigos televidentes desde la plazoleta Rotary en el centro histórico de la ciudad de Cuenca. Con Ecuador Multicolor está nuestra invitada del programa el día de hoy, Cristina Miranda. Ella tiene su puesto aquí, hace las curaciones, hace las limpias, esta medicina que ya desde hace algunos años, desde su abuela a su madre, lo ha venido practicando. Nos explicaba las hierbas, nos explicaba también lo que tienen los huevos, las características, lo que lee en el huevo, que es precisamente las dolencias que tienen quienes se acercan hasta acá. ¿Hay algún día en particular que es mejor para hacer este trabajo o no? Bueno, frecuentemente es martes y viernes. ¿Por qué? Porque el martes y el viernes, o sea, se alinea la tierra con la luna. Entonces es una alineación de astros. Entonces debido a eso es, por eso se llama limpiezas ancestrales. ¿Por qué? Porque la tierra se alinea con la luna. Por eso hay cuarto menguante, luna llena. ¿Y los mejores días son? Martes y viernes. Martes y viernes. Pero en caso de emergencia, cualquier día. Porque hay niños que a veces ya no llegan hasta el día martes, no llegan hasta el día viernes, entonces se nos buscan a domicilio. Puede ser un miércoles, un sábado, un lunes. ¿Por qué? Porque los niños ya están demasiado mal. Entonces van al domicilio, les mandamos limpiando, pero eso sí, no fallan en venir el martes. Ya. ¿Cuánto cuesta una limpia? Bueno, para lo que es niños les cobramos dos dólares con cincuenta. Y para lo que es adultos cobramos tres cincuenta. Pero hay una variedad de precios, como le dije. ¿Es de acuerdo a la estatura? No. Hay una variedad de precios. ¿Por qué? Porque no todos limpiamos con el huevo runa. Ya. Como le dije, hay unos que limpian con incubadora, hay otros que limpian con runa. Entonces no todos utilizamos el runa. Hay una variación de precios. Sí, sí, sí. ¿Qué tienen estas botellitas? Por ejemplo, en esa variedad que acabo de coger, esta es agua bendita. Agua bendita. Sí, esto es punta. Ya. Punta. Y este de aquí es el preparado. Ya. Es el preparado que lleva varios montes, varias decencias, varias lociones, porque hay lociones para muchas cosas. Entonces esta botellita lleva esto. Pero no lo voy a revelar porque es el secreto. No, son secretos. Así es. Es el secreto. Y usted tiene unos frasquitos también. Sí. Muéstrame los frasquitos. Entonces esto es el chuca. Es un preparado especial que nosotros hacemos la cruz. ¿Por qué la cruz? Porque la cruz es la señal de Cristo. Y Jesús fue la sanación y la salvación de todos, creo. Entonces por eso es que hacemos así. Correcto. ¿Es un negocio rentable? ¿Se puede vivir de esto? ¿Ustedes lo han hecho? ¿Su familia lo ha hecho? Bueno, como le expliqué, esto viene desde hace muchos años por mi abuelita. Después vino por mi mamá. Yo también aprendí de mi abuelita mucho. Aprendí de mi mamá también. Sigo aprendiendo muchas cosas nuevas. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Hijas? Tengo niños, pero pequeñitos. Ellos no aprenden todavía. No sé si es que habrá un heredero. Ya. ¿Lo hacen mujeres normalmente? ¿También lo hacen hombres? Sí hay hombres que también lo hacen. Sí hay hombres. Bueno, yo he visto que en la Feria Libre hay un señor que también limpia. Sí. Sí he visto que sí hay hombres también. Bueno, aquí también, en el grupo de aquí también había un señor, pero ya falleció. Era el único varón bendito entre las mujeres. Pero con lo que se gana acá se puede sustentar, ¿se puede vivir? Yo creo que para vivir sí. Sí, sí se puede vivir. O sea, creo que también es por la cantidad de clientes y la fe que tienen en nosotras. Porque como le expliqué, esto ya no es de ahora reciente, esto ya es de hace mucho tiempo atrás. Sí, entonces hay personas que dan fe, que se han curado. Por ejemplo, hay personas que salen de las clínicas. ¿Se necesita la fe para esto o no se necesita fe? Solamente se necesita venir y hacerse someterse a la vida. Bueno, hay personas que dicen, no, yo no creo, dicen, no, no, yo no creo en eso. Dicen, no, 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 yo no quiero, no, a mí no, no, eso no, es una gran mentira, dicen. Pero resulta que tiene que pasarles algo para venir. Lo prueban y dicen, no, verdad es, ahora sí creo. Muy bien. Gracias, Cristina, por su amabilidad, por el tiempo que nos ha regalado para poder entrevistarle y para que usted nos cuente algunas de las cosas que hace cuando hace la limpia. Las palabras que usted recita son oraciones, son oraciones, mientras le está haciendo la limpia, ¿no? Son oraciones, sí. Perfecto. Yo voy a dejarles, para cerrar este programa, con un grupo de danza, agradeciendo a la gente que trabaja, toda la gente que trabaja en la plazoleta Rotary por permitirnos llegar hasta acá, a Cristina Miranda por su tiempo, como ya lo había indicado. Y mientras ustedes están viendo al grupo Causana Cunchi, yo me voy a someter a una limpia, eso no lo van a poder ver ustedes. Así es que vamos con la danza y hasta la próxima. Felicidades. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!